Su canción de cuna fue el cantar de aves, el golpe hacha en el que rachaba. Y el aire caliente, cuando el viento no atre, traía del fondo de la hermosa humana. Su madre fue chero, su amor lo atrajo, cuando era pequeño, para no serán. Aprendió enseguida, ese viejo en Cristo, que ganó al mundo, que ganó al mundo, al mundo donado. Porque el de su padre no abrió, su gran chero de alma y de corazón, de números con voz y con atención. Me ha llegado a la pura de la plena, su vida es el motivo del amor. Y el amor de tierra me ha descansado, ayer he sido cerca, sentí mi locura hacia alguna violencia, como a inaporar. Su madre fue chero, su amor lo atrajo, cuando era pequeño, para no serán. Aprendió enseguida, ese viejo en Cristo, que ganó al mundo, que ganó al mundo donado. Porque el de su pago Tu apellido Será chelo de alma y de corazón Menuda como ser Como la canción y Toda como la heredera Que fue ese chupio Que me chamaste Que yo me rompo Que la madre Con el corazón calienta Y el rojo destino Cuando el monstruo cantó Que el cabrón Que la canción y el cabrón Que la canción y el cabrón